Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Gabriela Camicha, yo soy abogada, miembro del Instituto de Derecho Comercial del Colegio Abogados de San Martín, y el motivo de este vídeo es poder mantenernos actualizados en materia de cheques vinculados con la pandemia COVID-19, que es lo último que se ha dictado en este tiempo como para estar actualizados y poder asesorar a nuestros clientes, o incluso si nosotros mismos tenemos que gestionar estos instrumentos. Para eso tenemos que tener en cuenta la situación que venía ya de antes de establecerse pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país se había dictado la ley 27.541 de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, entre otras cuestiones. Después apareció esta pandemia, conocida como coronavirus o COVID-19, y eso dio lugar a los decretos 297 y 325 de aislamiento social, preventivo y obligatorio. El primero con vigencia hasta el 31 de marzo, el segundo vigente hasta el 12 de abril inclusive, y bueno, después veremos cuál es la situación que continúa. Bien, en ese contexto, el 25 de marzo se dictó el decreto 312 de este año, que establecía la suspensión del artículo primero de la ley 25730. Esta ley lo que hace es fijar multas para el caso de tener cheques rechazados y, en el supuesto que no se pague esa multa dentro de los 30 días de haberse rechazado, se establece la suspensión, un mejor dicho, el cierre de la cuenta corriente y la inhabilitación a la cuenta corriente y este librador de este cheque. Con ese decreto se suspendió la aplicación de ese artículo primero y esta medida va a tener vigencia en principio hasta el 30 de abril. Después del 30 de abril, si no se prorrogó aún más el aislamiento preventivo y obligatorio, empezarán sus efectos desde ese momento, pero si no, se va a seguir prorrogando. La cuestión es que, con ese decreto, la autoridad de aplicación, que es el Banco Central de la República Argentina, dictó la comunicación a 6.950. Dicha comunicación lo que hace es, mientras se mantenga la suspensión de ese artículo primero, de esta ley que les mencioné, lo que establece es que se prorroga por 30 días el plazo de presentación de los cheques, si estos hubieran vencido durante la suspensión de ese artículo. Yo tengo un cheque que lo tengo que presentar para el cobro y estamos en aislamiento y está suspendida ese artículo primero y todo sigue. Normalmente como se prevé y el 30, el 12 se levanta, yo tengo todavía la posibilidad de depositarlo después del 30, es decir, tengo la posibilidad de cobrarlo, aun cuando ya haya vencido durante este tiempo, a partir del 30 de abril. Se prorrogan por 30 días más corridos, contados desde el 30 de abril. Entonces, se suspende el cierre de la cuenta, se pueden aplicar esas multas establecidas en ese artículo primero de la 25.730 y se da esta oportunidad de decir, bueno, si ya transcurre el plazo de los 30 días, tengo la oportunidad de seguir, volverlo a depositar en 30 días más contados a partir del 30 de abril. A su vez, estableció la posibilidad de una segunda presentación para aquellos cheques que ya fueron rechazados. Y esto no se aplica a los denominados e-cheques. Ahora vemos que se trata de como aparecieron estos e-cheques, que son los cheques electrónicos, pero no se aplica para ellos. A su vez, lo que fija es la imposibilidad por parte de las entidades financieras de aplicar a sus clientes comisiones relacionadas con estos rechazos de los cheques. Así que, me parece que es una medida acertada. Sabemos que las multas que aplicaba esa ley que les mencioné no tienen carácter o fin recaudatorio, sino lo que se busca es desalentar ese tipo de actos, ese tipo de gestión, de mal uso de ese instrumento que es el cheque. Entonces, como no tiene por finalidad la recaudación y sabemos que estamos en un contexto de emergencia y que esto va a grabar la situación y que va a haber muchos cheques rechazados, no porque utilicen mal el instrumento, sino porque realmente no lo pueden cancelar, no lo pueden pagar, sino lo pueden saldar, la medida resulta acertada en este tiempo. Volviendo a esto que yo les mencioné, no está establecida esta posibilidad de un segundo depósito cuando fue rechazado respecto del e-cheque. El e-cheque o cheque electrónico surge a partir de la ley 27.444. Dicha ley que se denominaba desimplificación y desburocratización para el desarrollo de la producción nacional, lo que hace es modificar la ley de cheques de 24.452 y permitir que esos cheques que teníamos en el sistema, que eran cheque común, cheque de pago y ferido, pero en papel físico, en soporte físico, lo que hace ahora es permitirlo que sea electrónico. Mientras que haya una firma indubitable, es decir, que esa firma puesta en un título electrónico no dé lugar a duda la presión o manifestación de voluntad de aquel que lo emite, de aquel que se obliga, si este título tiene validez. Y la forma en que se confecciona es a través del banco, las plataformas del banco, consideramos el home banking, donde yo teniendo una cuenta corriente y con la posibilidad de emitir cheques habiendo celebrado un contrato con el banco, puedo emitirlo electrónicamente, se le da un aviso al destinatario, que es lo que denominamos normalmente el beneficiario, y este destinatario lo que puede hacer es, bueno, además de aceptarlo, tiene que aceptar, dejar constancia en el sistema que lo acepta, va a poder depositarlo en su cuenta, endosarlo o en su caso guardarlo en el sistema para cuando pretenda cobrarlo. ¿Por qué no se le aplica a esta disposición la comunicación A6.950, que es la que dictó el Banco Central en relación a ese decreto 312, que fue dictado el 25 de marzo de este año? Porque en realidad el mismo sistema permite, ante el rechazo del banco, tildar una pestaña que dice acuerdo y lograr el pago a través de esa vía, como una segunda oportunidad, tanto por parte de los endosantes que participaron en ese cheque y por parte del liberador. Entonces, no es necesario una nueva presentación, el cheque ya está en el sistema, con lo cual lo que se hace es llegar a un acuerdo a través de esa herramienta que dispone el mismo sistema. Esto tiene una serie de ventajas, obviamente simplifica toda la operatoria, tanto la emisión, la circulación, la negociación, como vemos que el mismo sistema permite un acuerdo. A su vez, tiene una diferencia con los cheques físicos, que es el endoso. El cheque común tiene la posibilidad de endosarse por una vez, el cheque de pago diferido hasta dos veces. En el caso del cheque electrónico, puede ser ilimitadamente, mientras no se produzca el vencimiento, no se presenta el cobro. A su vez, tiene una mayor seguridad, en cuanto, bueno, es más difícil que se pierda ese cheque. Tiene menores costos operativos. Todas estas cuestiones que el Banco Central determina y que es una manera también de promocionarlos, se está dando en la práctica y utilizando a partir del 1 de julio de 2019. Y ya está en vigencia en nuestro sistema. Pero bueno, más allá de eso, con sus particularidades, tiene las mismas funcionalidades del cheque físico. Bueno, tengan en cuenta estas cuestiones. Si tenemos un cheque que estábamos preocupados por que se nos pasaba el plazo, ahora está prorrogado a partir, desde el 30 de abril, tenemos 30 días y esto incluso se puede llevar a prorrogar, ¿sí? Y si nos rechazan un cheque lo podemos volver a depositar, que es lo que dispone esa comunicación 6.950 dictada por el Banco Central de República Argentina. Bueno, espero haber sido útil que esto sirva para lo que puede llegar a venir en este sentido. Saludos.